hola amigos de youtube te habla nelly bienvenidos nuevamente a este nuestro canal yo te doy la idea y tu la mejoras hoy les traigo este tutorial que es bien sencillito es esta flor en foamy y vamos a comenzar aquí te muestro la medida de cada pétalo como puedes ver mide 10 centímetros de alto y 9 centímetros de ancho como te estoy mostrando aquí ahí como puedes ver mide hasta ahi hasta el centro 10 centímetros y mide 9 centímetros de ancho y el centro de la flor este círculo mide 2.5 centímetros de ancho y también corté esta tira que mide 2.5 centímetros de alto o de ancho por el largo que tu quieras y lo que hice fue darle estos cortes en la tijera así de esta manera para que queden así de esta tira lo que voy a utilizar en la mitad pero antes lo que voy a hacer es pasar los pétalos al foamy en este caso yo hice la flor doble la puedes hacer sencilla y aquí paso el molde al foamy y lo que hago ahora es recortar las flores y 2 y 2 y y Ya que las tengo así recortadas voy a utilizar una fuente de calor y voy a colocar en ella los pétalos y también voy a utilizar una esponja la caliento cuando ya se va encorvando o levantándose lo que hago es que la saco y con la mano le hago presión y si no pues utiliza una de estas herramientas que son para eso y ahora lo que hago es colocar las flores intercalando los pétalos así como te muestro y pegue la flor y ahora la vuelvo a colocar en la fuente de calor y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un cotecito que es de crema así como este y lo voy a colocar en el centro y voy a esperar de esta manera a que enfríe el hoami para que la flor vaya tomando forma y ahora le voy a colocar el centro voy a enrollar la tira y como te dije solamente voy a usar la mitad de esa tira voy a enrollar toda la tira emparejo bien y ahora la llevo también el centro a la fuente de calor así de esta manera y lo que hago es hacerle presión contra la mesa contra mi mano en forma circular y ahora lo coloco en el centro de la flor y algo así se debe quedar aquí te muestro todas las que hice hasta las utilicé para colocarlas en una pared hice bastantes y aquí te muestro que lo que usé para pegarlas es cinta de esta que es doble y así las coloqué en la pared espero que esta idea te haya gustado de ser así déjame tu like, un comentario ve los videos hasta el final y así me ayuda muchísimo y compártelo con tus amigos en las redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo y puedas seguirte trayendo más tutoriales fáciles y sencillos con foamy así que recuerda que yo te doy la idea y tú la mejoras hasta el próximo tutorial bye bye Gracias.